Será tiempo de elecciones en Ecuador, ya cerraron las campañas los diferentes candidatos, el presidente actual Rafael Correa que va por su reelección, encabeza todas las encuestas. Varias ciudades eligió Rafael Correa para su cierre de campaña, Guayaquil, Cuenca, aunque el punto designado para la gran fiesta popular fue la Michelena, en la zona sur de Quito. No más pago a la deuda externa, no más a los poderosos. Aquí nosotros el 30 de septiembre, Juan Pablo Baleaños dio la vida por la revolución, no por Latinoamérica en general, por Venezuela, por Bolivia, por Argentina, por Ecuador, por Chile que es lo que está pasando, por Perú, por todos los países, por el continente, por Sudamérica. En 100 años no tendremos un presidente como es el presidente Rafael Correa, ese legado, le digo, pasará 100 años y no hay otro revolucionario. Cada una de las obras que ha hecho la educación, la salud gratuita, aparte de eso el bono se ha subido y más que nada el empleo, o sea, ha bajado completamente el nivel de desempleo aquí en el Ecuador. ¿Qué falta que Correa debería hacer en un próximo periodo? Bueno, primero continuar, continuar con estas obras, continuar con el proyecto, porque yo en lo personal creo que esta revolución, este cambio se verá después de unos 15, 20, 30 años, realmente el producto de lo que él quiere para el pueblo. ¿Hizo que los jóvenes vuelvan a creer en la política? Por supuesto, ese está haciendo, más que nada está creyendo en los jóvenes, lo que antes no pasaba. Entonces eso es lo que hace importante a la población juvenil, y hace que creamos nuevamente en toda la política y en todo lo que es patriotismo.